¿Qué es el funcionario que no sirve? La A, de lo que es la ley o la constitución, me parece que en ese sentido es una corrupción. Poder aspirar a un cargo, si no tiene la capacidad de hacerlo, es un tema de corrupción, porque vas a llegar a tener una nómina muy alta, que por hoy día es lo que acaba de decir la ciudadanía. Pero por otro lado, también me parece que de alguna manera, si los funcionarios no son capaces de poder dar la cara de frente a los ciudadaníos, y en razón de sus hechos, sean virtudes o sean, en este caso, situaciones tan drásticas y delicadas, deberán retirarse del puesto. Y no solamente retirarse, sino también tener una responsabilidad criminal. La gente siempre ha criticado eso. Cuando a alguien se le demuestra algo, solamente lo retiran del cargo, hacen que se olviden, pero nunca, nunca acuden al tema de impunidad total.